El primer lente ciudadano de hoy captó este video en el sector de ingreso al puente principal Rojas Pinilla. Se trata de una moto de escalera o mejor la imprudencia cometida por este sujeto que lleva a un parrillero con una escalera alta. Toda una imprudencia y un riesgo ya que en cualquier momento la escalera se puede enredar en las cuerdas, pasacalles o demás elementos en la vía, haciéndole perder el control o generando un accidente. Continúa la imprudencia de algunos motociclistas en San Gil que piensan que las motos son vehículos de carga para llevar cualquier tipo de objetos. El segundo lente ciudadano continúa denunciando las imprudencias cometidas por jóvenes en San Gil que han tomado como juego colgarse a los tractocamiones para ir de un sector a otro. En el video se ve a estos dos adolescentes que corren el riesgo al ir en la parte trasera de este vehículo de carga recorren un trayecto desde la bomba de Los Bayona hasta el puente Rojas Pinilla. Sin saber que en cualquier momento se pueden caer y poner en riesgo sus vidas, más cuidado por parte de esos jóvenes y control de sus familiares es la petición del lente ciudadano. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano de Tele San Gil. Agradecemos a la comunidad que continúa en San Gil.